Sí, les cuento que llegamos hasta calle Gualeguaytú, Gualeguaytú, presidente Perón. Hace minutos nada más ha finalizado la asamblea que viene llevando desde las 9.30 a los trabajadores del Hospital San Martín. Esta vez lo que se ha decidido es realizar un corte de calle como parte de las medidas que van a estar llevando adelante los trabajadores y que fundamentalmente tiene que ver con la realidad del sector. Son muchos los temas que se han dialogado, no solamente lo que escuchábamos la semana pasada sobre el pago de un bono, también se está exigiendo la paritaria del sector para poder charlar otros temas. Con nosotros está Laura Solanas, Gustavo Esquidelqui y Esteban Orarán, parte de los delegados del Hospital San Martín, quienes nos van a dar a conocer cuáles son estos reclamos. Hola. ¿Qué tal? Buen día. En principio en asamblea se decidió, se deliberó el pedido de apertura de paritaria sectorial para salud urgente, de manera urgente, porque necesitamos que salud sea reconocida. Venimos trabajando en pandemia desde el primer día y no nos damos abasto, seguimos trabajando. Tenemos compañeros que han enfermado, tenemos compañeros que han muerto en el camino y creemos que eso tiene que pasar, o sea, tenemos que valorar la salud y tenemos que valorar lo que pasa en el Hospital San Martín, los trabajadores de todo el ámbito de salud. Vamos a alargar un documento para la apertura de paritaria sectorial de salud y de carácter urgente, que el gobierno nos llame a dialogar a los trabajadores o a los representantes de los gremios de salud. Y obviamente el pago del bono, que se viene atrasando ya dos meses, porque no venimos cobrando el mes pasado y este mes tampoco, el bono de 5.000 pesos a nivel nacional. Teníamos fecha para la semana pasada, no lo cobramos y esta semana tampoco. Así que bueno, son un montón de variantes la que nos pasa, pero queremos aclarar que nosotros seguimos trabajando, seguimos poniéndole el pecho a la salud y a los pacientes, pero necesitamos ser reconocidos. La canasta básica está a 50.000 pesos y cobramos 30.000 pesos, estamos 20.000 pesos abajo. Somos pobres y trabajamos todos los días, nos enfermamos, nos aíslan, se mueren y no nos quieren pagar lo que corresponde a la canasta básica. Es imposible de creer que el gobierno peronista no sepa reconocer lo que es el trabajador de la salud hoy en día en pandemia, arriesgando lo que lleva, arriesgando la vida de su familia. En esos temas de paritaria, más allá de lo salarial, del bono, ¿qué debería incluirse? ¿Dónde debería estar el debate? Bueno, esto es el bono de los 5.000 pesos, es un pago que hace Nación en reconocimiento al trabajo, que la verdad... Sí, pero los temas de paritaria que quieren tratar, ¿cuáles son los temas que están necesitando que se revean para los trabajadores de salud, más allá del bono? Hay algo que es básico, nosotros necesitamos que nuestros sueldos se eleven mínimamente a lo que es la canasta familiar. Sin eso, no podemos avanzar en absolutamente nada. Lo que van tirando, código que ahora nos pagaron entre 3.500, 4.000 y 3.000 pesos, son migajas que en definitiva están en negro, están a cuenta de... Y no se ven reflejados el día de mañana para nuestros compañeros jubilados, por ejemplo. Pero hoy hablaban de indumentaria, hablaban de insumos, a eso voy. Sí, bueno, esto también incluye, digamos, dentro del reclamo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, una cuestión seria desde los sectores que tienen el poder para que cuidaran los trabajadores, y eso incluye la indumentaria correspondiente, que sean vistos por lo menos dos veces al año en las cuestiones de salud, que se le haga un monitoreo completo a los compañeros. Bueno, son muchas cosas las que están dando vuelta en danza, que nunca se terminan de tocar porque las necesidades económicas apremian, y entonces eso queda siempre de costado. Pero hoy nosotros hemos decidido que todas esas cosas empiecen a ser tomadas en cuenta para tener realmente una cuestión seria en la discusión. Vimos cómo asamblea tras asamblea se fue poniendo más caliente, por decirlo de la manera del debate, hoy de hecho han resuelto este corte y entiendo que siguen las medidas de fuerza. Sí, de hecho desde ATE venimos diciendo ya hace tiempo que la pandemia puso blanco sobre negro, una situación que hace años venimos denunciando, que es la desigualdad que existe entre los diferentes sectores del Estado, donde las trabajadoras y los trabajadores de los sectores esenciales, y en este caso particular lo que tiene que ver con la salud pública, son los que en peores condiciones laborales están, son los que peores salarios tienen, y son los que brindan uno de los servicios más importantes, y que nosotros creemos que el Estado tiene que hacer una inversión, y dejar de vernos como un gasto para poder vivir dignamente con un solo trabajo, que es una de las cuestiones clave que tiene el trabajador de la salud, para poder realmente cubrir la necesidad de la población que es cada vez más.